Continuamos con más noticias y vamos ahora con el resultado de un vasto operativo policial que permitió la captura de cerca de 20 personas vinculadas a un nuevo escándalo de corrupción. Este día se desapó un nuevo escándalo de corrupción y nepotismo que involucra al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Vedrano y su familia. 18 personas indicadas de integrar una estructura criminal fueron capturadas. Entre ellas, destaca la detención de María Luisa Osorio Vásquez, esposa del exjefe Edil y un cantante. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala acusa al clan Medrano Osorio de apropiarse de 25 millones de quetzales a través de operaciones falsas entre 2008 y 2012 en la comuna de Chinautla. El clan Medrano Osorio también se amplió hacia otras municipalidades por medio de la contratación de su red de empresas. Siete entidades ligadas a los medranos recibieron entre 2009 y 2010 alrededor de 400 millones de quetzales. Esta noche, la familia del exalcalde guarda prisión y mariscal Zavala, y será hasta el 1 de agosto que se desarrollará la audiencia indagatoria.